Seguimos en Teradinamis, señores, qué interesante experiencia estamos viviendo en este centro con tantos servicios, tantos profesionales, con más de 30 mil pacientes al mes. Qué alegría me da y qué satisfacción saber que el que entra con dolor sale aquí libre de dolor. Jonathan Muñoz es el director de terapia física, es el hombre que maneja todo este personal. ¿Cómo es esa dirección? ¿Qué haces tú? ¿Cuántas personas trabajan a tu servicio? Jonathan, cuéntame. Bueno, lo que tú mencionaste ahora que dice que la meta es que el paciente venga con dolor y que salga sin dolor. Una de las metas que nosotros tenemos es esa. Es no solamente tratar los síntomas, sino tratar de identificar de dónde proviene el dolor. Que es muy importante en terapia física. Exacto. Por ejemplo, un niño que viene con un dolor, ¿cómo tú determinas de dónde viene ese dolor? Bueno, aquí hay dos terapistas que nosotros tenemos. Tenemos terapistas ocupacionales también, que usualmente nosotros tenemos un referido que tenemos ya la condición física que el paciente viene para nosotros. Entonces, según eso, nosotros diseñamos un plan especializado para esa persona dependiendo de la condición física. Correcto. Dame un ejemplo de una condición física que ustedes resuelven rápido y fácil. Bueno, no es tan rápido. Es a veces un poquito complejo porque mucha persona es diferente. Toda persona tiene diferentes dolores, camina diferentes. Cuando tú vienes a terapia física, lo primero que hace es mi evaluación comienza desde que tú estás sentado. Porque al sentarte me dicen muchas cosas de qué es lo que te duele. Si una persona tiene un dolor de espalda o un dolor de rodilla, no va a estar sentado como yo estoy sentado. No, entonces se dice cómodo. Exacto. Cuando yo llamo al paciente, esa es mi primera evaluación. La observación es muy importante. Segundo eso, el paciente aquí en Paradynamics recorre ciertos tipos de intervenciones y evaluaciones. Que eso es lo más importante y lo que nos separa a nosotros de otras terapias físicas. Por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama tridimensional. Que el paciente se para delante de una televisión y hacemos que el paciente haga diferentes tipos de movimientos para determinar cuáles son las simetrías o las imbalanzas que el paciente tiene muscular. Entonces, según eso, el paciente, nosotros tenemos todo ese tipo de números que nos ayudan a diseñar un plan al cliente más personalizado para ellos. Correcto. ¿Cuál es la diferencia, Jonathan, entre terapia física y terapia neurológica? La terapia neurológica proviene del cerebro. Te voy a dar un ejemplo. La terapia, una persona que tiene un terapia cerebral. Nosotros sabemos que eso proviene algo del cerebro. Cuando alguien tiene un terapia cerebral, va a estar afectado una parte del cuerpo. Y aquí en Paradynamics no solamente tenemos terapias físicas, sino terapias, terapistas ocupacionales. Los terapistas ocupacionales se encargan más de las extremidades superiores. Si un paciente tiene un derrame cerebral, el terapista ocupacional se va a encargar más de la rehabilitación de la parte superior, de la parte del hombro, de la parte del códalo, de la parte de la mano. Los terapistas físicos se encargan más de la parte inferior, como la parte de la cadera, de las rodillas. Entonces, eso es, si alguien viene con algo más neurológico, ese es el aspecto que nosotros más o menos damos para nosotros. Bueno, hay gente que pierde el habla cuando tiene un ataque cerebral, se le tuerce la boca, en un brazo se le muere. ¿Cómo ustedes trabajan para recuperar ese tipo de problema? Bueno, lo hacemos movimientos, estiramientos, ejercicios. Las modalidades que nosotros ofrecemos son las compresas calientes, estimulación eléctrica. La estimulación eléctrica es muy importante, para dar la estimulación a los músculos. Nosotros sabemos que cuando hay un derrame cerebral, como los músculos como que se duermen o no, tienden a trabajar muy bien. So, al recibir la estimulación eléctrica, vamos a dar esa estimulación para que los músculos, decirle a los músculos otra vez, ok, despiértate, estás aquí todavía, puedes todavía contraer, puedes todavía mover la mano, para hacer ciertas actividades durante el día. Bueno, definitivamente que esto es una experiencia increíble. Oigan bien cómo se recupera gente que sufrió un stroke o un ataque cerebral. Aquí tienen unas técnicas para recuperarle la voz, para enderezarle cualquier músculo. Si perdió la vitalidad en los brazos, se muere un lado del cuerpo siempre. Y eso es duro, perder esa vitalidad completa en el cuerpo, ¿verdad? Exacto. Que no solamente es algo físico, sino también es algo mental que puede afectar a los pacientes también. Porque los pacientes que llegan aquí llegan un poco depresivos. Porque una persona que tiene un derrame cerebral afecta física y mentalmente. Nuestro trabajo es tratarlo de ponerlo más fuerte, más flexible, tratarlo de ayudarlos a empezar otra vez como caminar, como subir las escaleras, como tratar de manejar un andador, que a veces es difícil para una persona que tiene un derrame cerebral. Al tratar de ayudar al paciente a eso, el paciente se siente mejor con ellos mismos. Entonces, le ayudamos mentalmente también. Excelente. Qué bueno que tenemos un centro que devuelve la vida, devuelve la salud, recupera al paciente con depresión. En fin, pero todo esto usted tiene que llamar aquí al teléfono en pantalla y comunicarse con Jonathan Muñoz, que es el director de terapia física, o con Miguelina González, que es la manager regional. Ellos son los responsables de un centro que tiene más de 20 años de historia y que mira diariamente más de mil pacientes en 17 localidades en New York y New Jersey. Venga ahora mismo, llame al teléfono en pantalla o entre a la página No Más Dolor y usted verá cómo su vida va a cambiar. Jonathan, ¿qué mensaje final tú tienes para nuestra comunidad? Un mensaje final que tengo para la comunidad, la comunidad hispana. Yo creo que no tanto el mensaje, sino agradecer la oportunidad que tengo ahora para tratar de dar el mensaje de qué es la terapia física y tratar de decirle que nosotros estamos aquí para tratar de ayudarlos con cualquier tipo de problema que ustedes tengan. Excelente, gracias Jonathan Muñoz y vamos a seguir conociendo, señores, que hay unos equipos, miren para allá, miren, estos son unos equipos, esto parece más que todo un gimnasio moderno. Aquí uno no entra, usted no entra a ver enfermos ni gente chueca, usted lo que está mirando aquí es salud, vitalidad y gente con ánimo de vivir, con deseo de superar sus problemas de salud, haciendo ejercicio como si fueran muchachitos. Así que hay niños, jóvenes y adultos que pueden superar aquí cualquier limitación física y Jonathan Muñoz es el responsable médico de toda esta gente. Con él podemos hablar y con Miguelina González como manager regional para los seguros. No pierda más tiempo, entre a la página, no más dolor. Llame al teléfono en pantalla que aquí Terap Dynamics resuelve. Bendiciones, hermanos. Gracias, seguimos entre líderes.